Hola amigos, bienvenidos a Cocina D. Hoy no vengo a cocinar, vengo a celebrar con vosotros que hemos llegado a los mil suscriptores en el canal. Por eso lo primero es dar las gracias a todos y cada uno de vosotros por seguirme, porque eso es lo que me anima a seguir subiendo contenido. Así que si os gusta el contenido que subo no os perdéis lo que se viene, porque aparte de las recetas chulísimas de siempre habrá sorpresas que seguro que os van a encantar. Pero vamos a lo importante para celebrar los mil suscriptores tengo aquí dos regalazos que os van a encantar. El primero es esta chaquetilla super chula de corte cruzado con bolsillos en el frente y en una de las mangas, pero lo mejor es que viene bordada con el nombre del canal y para que quede todavía mejor el ganador podrá elegir bordar su nombre en la parte que quiera de la chaquetilla y así quedará personalizada. Y el segundo son estos dos pedazos de cuchillos cerámicos como este que tengo aquí en su estuche magnético y todo y dos modelos diferentes uno igual al que os he enseñado que se llama santoku con su forma japonesa y el otro que se llama chef y es más grande y con una forma normal. Y ahora os cuento cómo ganar cada uno de los regalos. Para llevarse la chaquetilla tenéis que hacer lo siguiente. Estad suscritos al canal y traed un nuevo suscriptor comentando en este mismo vídeo con la palabra participo seguido de la persona que has traído para que yo pueda comprobarlo en la lista de nuevas suscripciones. Y si la persona que traéis también quisiera participar tendría que hacer exactamente lo mismo traer a otra persona y comentar en este mismo vídeo con la palabra participo seguido del nombre del amigo que trae. El sorteo va a estar activo durante todo el mes de noviembre y el primer fin de semana de diciembre hará un directo con el sorteo a través de una aplicación para que no haya ni trampa ni cartón donde se meterán todos los nombres. Por ejemplo si has traído a 20 personas pues tu nombre se meterá 20 veces así que contra más gente traigáis más posibilidades tendréis de llevaros esta chaquetilla. Y los cuchillos va a ser todavía más fácil ganarlos porque simplemente con ser la persona que más gente traiga serán tuyos sin más, sin sorteos. De esta manera no sólo tendrás más posibilidades de ganar la chaquetilla sino que te llevarás directamente los dos pedazos de cuchillo cerámico. Así que sólo queda recordarte que el sorteo estará activo durante todo el mes de noviembre. Suerte a todos y a participar.